Este es Diego y Ana, han estado saliendo por dos años, cinco meses, tres días, 15 horas, 12 minutos, 34 segundos. El clases de biología es difícil. ¿Qué? Es más difícil. Oh, es porque me estoy centrando en el baloncesto. No tengo tiempo para la pandemia. Oh, sí. Sí es cierto. Oh, Diego, mira los estudiantes. Son antibáticos, feos, bajos y tontos. Ah, sí, sí. ¿Vamos ahora a nuestra clase? Bien. Este es Oswaldo y Rosa son los mejores amigos, pero Rosa ha estado enamorada de Oswaldo desde los seis años de edad. Oswaldo, ¿cuándo vas a poner tus boletas para la tutoria? Oh, tengo que hacer eso hoy. ¿Puedo ayudarte? Gracias, mi amiga. No hay de qué. Ana, mis padres están enojidos conmigo por unas malas calificaciones. Ni siquiera comparando con mi hermano inteligente y como nunca, será como él. ¡Estúpido! ¡Ni siquiera puedes leer! Porque no puedes ser inteligente como tu hermana. Bueno, vamos a buscarte un tutor. Sí. Oh, tengo clase. ¡Adiós, amor! ¡Adiós! Oh, encuentra una. Tres, diez, cinco, sesenta y uno, noventa y uno, treinta. Hola, ¿quién es? Diego, ¿es usted el tutor en el papel? Sí. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Podemos vernos para una sesión de tutorial cuatro de la tarde? Es Miracles en la biblioteca, ¿bien? Ah, perfecto. Muchas gracias. Hasta mañana. Tengo mi primer estudiante. Espero que sea alto. Espero que sea guapo. Tengo mi primer tutor hoy. Espero que sea inteligente. Espero que sea trabajador. Su cuatro menos diez. Pero la tarde tengo ir. Hola, me llamo Osvaldo. Soy Diego. ¿Qué otras clases tú aparte de las matemáticas? Sí, tomo español, inglés y biología. Oh, yo también puedo tomar español, pero es como fácil para mí. Mi mejor amiga, Rosa, la hace muy bien en la escuela. Mi novia también es lista. Es morena, guapa, pero antipática. ¿Qué hay en tu mochila? Mi libro de matemáticas. Un cuaderno, dos lápices y una pluma. En este momento, Diego se dio cuenta de que Osvaldo era su verdadero amor. ¿Cómo fue la tutoria? ¿Cómo fue tu primer estudiante? ¿No ayudaste cuando fue necesitada? ¿Era el arte contigo? Mis paz. ¿Cómo fue tu tutor? Estuvo bueno. ¿Era un buen tutor? ¿Te ayudó? Diego, Diego. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí, es nada. ¿Por qué siempre estás en tu teléfono? ¿A quién estás enviando mensajes de texto? Nada. Discúlpeme, necesito ir al baño. ¿Qué es Berenjeras y los Molocotones? ¿Qué es esto? ¿Quién es Osvaldo? Mi gustan es guineado. Por favor, déjeme explicar. Osvaldo es mi tutor de matemáticas. Lo he estado viendo desde hace dos meses. Estoy enamorado de él. Lo siento, Ana, pero tenemos que romper. ¿Qué? ¿No puedo creer? ¿Esías esto? ¡Esto es estúpido y feo! Ana, espera. ¿Para qué fue eso? ¿Dónde está tu amiguito Osvaldo? No sé. No lo he visto últimamente. Supongo que no lo sabe lo de Diego y él. Son gays. ¿Qué? Por favor, cuantemente más. Sí, lleven dos mesas juntos. Diego rompió conmigo ayer. Corazón mío. He estado enamorado de Osvaldo. Ojora nunca por dar este con él. Está bien. Sé cómo te sientes. Yo también estoy triste. Tal como de aquí nos olvidemos de ellos. ¿Realmente? ¿Por qué eres tan amable conmigo? Sí, lamento ser malo contigo. Solo estaba celero de ti. Ustedes es simpático. Déjame darte un cambio de mi gen. Sí, sí. Aquí. Mi bello es tan hermosa. Muchas gracias, Ana. Y luego las dos chicas se volvieron mejores amigas. Diego y Osvaldo continuaron hasta la fecha y vivieron felices para siempre. Fin. 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 Fin.